En este vídeo voy a encerrar a mi amigo Arcel en bucles infinitos, ilusiones ópticas súper raras e incluso una casa mágica. ¿Creéis que se enfadará mucho? Chicos, por aquí estamos en mi casa y he preparado un troleo Arcel. Básicamente he puesto un montón de portales inmersivos por aquí. Así que como veis, cuando entre por aquí, pues se van a dar cuenta que aparece por aquí. Y cuando intente salir por aquí, vuelve a aparecer por aquí. Al salir por aquí es la única salida que tiene. Pero lo que voy a hacer es crear un portal del Nether que le va a llevar a otro troleo que tengo preparado. Bás chicos, como estáis viendo, por aquí tenemos mi nueva casa en Minecraft. Creo que está bastante, pero que bastante bonita. Y los cristales me gustan demasiado. Bien, por aquí tenemos unas pequeñas granjas, unos jungles con la mesa de encantamientos. Por aquí tenemos otra granja y por aquí tenemos el pedazo de huevo de Ender Dragon. Que en este servidor estamos Mario, Dano y yo y el huevo lo tengo en mi propiedad. Y por aquí arriba de momento no tenemos nada, pero tengo pensado hacer una pequeña piscina. Un pequeño sitio de un montón de cofres y sobre todo la parte de los hornos. Que como veis, no la tengo existente en mi casa. Así que vamos a crear el portal del Nether por aquí, ¿vale? Con un comando. Ahí está, perfecto. Vamos a esperar a que cargue. Vale, está cargando. Vale, como veis, ya está más que listo. Vale, como veis, te lleva al Nether. Por ahí tenemos más troleos, pero vamos a volver. Vale, pues esta puerta de aquí la cerramos y vamos a escaparnos por aquí haciendo el truco del almendruco, ¿vale? Y vamos a trolear a la casa de Arcel, chicos. La entrada de la casa la tenemos por aquí. Bueno, esto parece ser una entrada normal, pero como están los portales se buguea. Entonces vamos a tener que entrar por aquí atrás. La casa de Arcel está más lejos y tengo muchos troleos más pensados. Así que vamos a disimular y vamos a decirle a Arcel... Bueno, pues que ya sabe que al ir a su casa le voy a trolear, así que voy a disimular lo máximo posible. Hola, ¿me escuchas bien? Hola. Sí, te escucho bien. Buah, es que está bugadísimo mi ordenador, te lo juro. No sé qué me ha pasado. ¿Pero qué le pasa? El otro día se me fue la luz y no sé qué ha pasado, que se me ha roto. ¡Oh, un puñito! Huevo en tu cara, huevo en tu cara. No, bro, bro, que se... No, pero, Mario, me acabas de matar el huevo. ¿Tú eres bobo? ¡Pero se ha sido tú! Vamos a ver. ¡Ola, tienes el huevo del dragón! Sí, no lo toques. Que no, tío, te lo juro. A ver, me escucha bien si hago... Sí, te escucho bien, qué pesado. ¿Qué quieres? Que, tío, que me va rarísimo el ordenador, se me reinicia solo, de repente se me va, no sé. Vale, pues nada, era solo para decirte eso, me voy a ir a la mira. Oye, qué guay que te guste mi casa, ¿eh? Tú que eres un pro constructor, ¿has visto qué guapa? Sí, 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 está chula. Pero, ¿sabes qué pasa? Uy, aquí me falta una valla, me cago en... ¿Sabes qué pasa? Que yo a muchos suscriptores también se lo digo, de que cuando quieren hacer una casa grande, yo os he hecho una casa inmensa, pero aquí en medio, por ejemplo, queda muy vacío, ¿sabes? Y la planta de arriba, a ver, ¿qué has hecho? En la planta de arriba, de momento no hay nada, pero mira, 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 esta zona de aquí, al lado de... Pero a ver, es lo que digo yo, para... Para, para, para un momento, déjame decirlo. ¿Para qué quieres una casa grande si literalmente no sirve para nada? O sea... Escúchame, por aquí va a haber una piscina, aquí voy a hacer una mini casa dentro de esta casa para Ariel. ¿Qué? Y por aquí voy a hacer la parte de hornos, la parte de pociones y etc. ¿Y por aquí sabes lo que vas a poner? A Arniches y a tu cabeza. No, a Lista Lopa Lopa. Joder, qué tonto eres, macho. Bueno, venga, era broma, me voy a la mina y... ¿Y me vas a hacer lo que voy a pillar? ¿Qué? A Lista Lopa Lopa. ¿Pero eres lobo? Ola, tienes una mina debajo de tu casa enorme. Pero es mía. No, 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 no. Tiene tu nombre. Vale, chicos, mientras Arcel está por su casa distraído, le voy a... Uy, Dios, le voy a preparar el primer troleo, ¿vale? ¿Qué? Vamos a ponernos en creativo. Vamos a crear un portal inmersivo. Básicamente, por aquí ya lo tengo más que preparado. Esto, chicos, ¿qué os pensáis? De que no tengo las cosas preparadas, yo me preparo todos los troleos antes de hacerlos. Como podéis ver, eso de allí es la casa de Mario y por allí está la de Dano. Pero es que Dano es el que está más alejado. Vale, si sale estos dos huevos, un pollo, se tiene que suscribir a alguien. Uno y dos. Ojo, si sale un pollo, te suscribes. Debes de cumplir, así que suscríbete ahora mismo, crack. Vamos a hacer esto por aquí y por aquí arriba. Tengo otra cosa preparada, que es básicamente esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Y vamos a encender el portal. Entonces, cuando caiga por aquí, cae por aquí y vuelva a caer por aquí. Y entonces es un bucle infinito. Entonces, lo que vamos a ver es por qué, narices, esto va a ser un troleo épico. Porque, ya veréis, voy a estar escondido aquí arriba, ¿vale? Arcel, no sé si se dará cuenta o no, pero lo que necesito es un montón de grava. Gravel, vamos a pillar y vamos a decirle de que estamos en problemas. Quiero que se dé cuenta de esto. Entonces, voy a poner un montón de grava por aquí, ¿vale? Y vamos a poner también, para que llame la atención, Netherrack. Esto para que no se apague. Por aquí, por aquí y por aquí. Pum, pum, pum. Ahí está, perfecto. Pues lo tenemos, chicos. Ahora lo único que queda es venir por aquí, escondernos y disimular. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arcel! ¡Ayúdame! ¡Arcel! ¿Qué haces? ¡Arcel, ayúdame la mira abajo! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Arcel, que me está atacando un bloque de grava! Bueno, pero no es mi problema. ¡Ayúdame, tío! ¡Ayúdame la mira de abajo de tu casa! ¿Pero cómo te va a atacar un bloque de grava? ¿Tú eres bobo? ¡Te lo juro, te lo juro, te lo juro! ¡Vaja rápido! ¡Por favor, ayúdame! ¿Por aquí te has caído? ¡No! ¡Ayúdame, tío! Hermano, sal de ahí, por favor, que a mí me ha matado, tío. Si no, quieren morir. ¡Pero what? ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Un momento! Si me estoy viendo... ¡Ah! ¡Capullo! ¡Capullo! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡No me he estado atacando nada! ¡A ver, bucle, bucle! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Guapa! ¿Qué pasa? ¿Caes? ¿Y caes otra vez? ¿Y caes otra vez? ¿Y qué pasa si se lo así? ¡Me cago en todo, tío, de verdad! ¡Me cago en todo, tío! ¡De verdad, he perdido todo! ¡Ay, qué pringo! Y no tengo el respawn en mi casa, tú eres un sinvergüenza. Venga, te tepeo. Venga, búscate la vida, crack. ¡Venga, Dios, arse el pringo! ¿Pero qué te sale arriba ya? Hombre, chaval, yo soy rapidín, rápido y parlanchín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Pues yéndome a tu casa, crack. Vamos a jugar a las siete diferencias. Te voy a cambiar algo de tu casa y no vas a saber el qué. Eh, ni se te ocurra tocar ni la granja, ni el huevo, ni Ariel. Bueno, es que Ariel no está en casa, así que... ¿Dónde estás? Yo, eh... Eh, te estoy viendo, te estoy viendo. En mi casa. Cago en todo, ¿no? ¿Pero cómo que...? ¿Es la mía? Yo no te he tocado nada. Dame, dame, dame mis cosas. Pero que no te he tocado nada, Ars, mira, hasta tu huevo ahí. ¿Qué me has cambiado? Que no te he cambiado nada. ¿Cómo que en mi huevo...? ¡Es un bloque de carbón, sinvergüenza! ¡Adiós, que te he capriñado! ¡Adiós, muy buenas! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo. ¡Éstalo, baló! ¿Pero qué? ¿Deja de decir las tonterías? ¡Vamos! ¡No me robas el huevo, crack! Lo voy a esconder en mi casa, que me he creado una caja fuerte. Mira. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo vas tú? Envidia, chaval. ¿Tienes envidia de mi casa? Venga. ¡Adiós, muy buenas, crack! Nos vemos. Ven aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Vale, chicos. ¿Pero eso es sinvergüenza? Literalmente no va a tener salida, porque cada vez que abra una puerta, va a tener un portal. ¡Dios, Ars, venga! Mira, ya está. Voy a romper el huevo, como no vengas. Estoy en un bucle. ¿Cómo vas a estar en un bucle? ¡Ostras, qué miedo esto! ¿Que no puedo salir? ¡Arcel, mira lo que tengo! Me cago en todo. ¡Ah! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡He salido, he salido! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, no, 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 no! Voy para allá. ¿Dónde estás? Adivina dónde estoy. ¡Hola, Arcel! ¡Ostras! ¡Adiós, muy buenas! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Pero qué es esto? ¿What? Si me veo triple. ¿Qué es esto? Vale, chicos, Arcel se va a tepear ahora a este mundo. Bueno, pues es un mundo normal. Y va a aparecer la pantalla de que está baneado del servidor. A ver cómo reacciona. ¿What? Conexión lost. You are banned from the server. Arcel, estás completamente baneado por hacer el chulo. ¿Pero qué chulo? ¿Pero si has sido tú quien me has robado todo? Por querer matarme, crack. ¿Quieres ver la verdad? Mira, hola, estoy en tu Minecraft. ¡Hola, estoy en tu Minecraft! ¡Hola, en el mundo! Tío, de verdad, eres un sinvergüenza, tío. Era un mundo de Minecraft, Arcel. Era un troleo hermano. Era hermano. ¡Qué fácil es trolearte, Arcel! ¡Qué fácil es trolearte, tío! ¿Qué fácil es trolearte? ¿Pero qué dices? Te presento mi nuevo poblado. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Pero qué has hecho? Ahora voy a vivir en gratuito. Tengo mi casa por aquí. ¿Cómo que tengo casa por ahí? Ven aquí, ven aquí. ¿Cómo estás? Ah, adivina. Pero tengo tu nuevo. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde me... ¿Dónde has ido? Pero, pero, pero... ¿Qué tipo de broma mal pensada es esta? ¿Dónde has ido? Ahí hay agua. Voy a tirarme ahí al agua. ¿Qué? Otra vez he perdido todo, tío. Pero mira... ¿Pero qué es este spawn? Es que eres malísimo. Eres malísimo, Arcel. Lo que nunca vas a recuperar. ¡Ah! Tío, de verdad, eres un calvo oblicuo. Te voy a enseñar mi próxima casa. Mi próxima adquisición. Mira, te presento mi nueva casa. Esta casa no es lo que parece. ¡Wow! Ahí va la madre que me parió. ¿Qué es esto? Mi nueva casa. Eh, eh. Chicos, no hagáis casas muy grandes. Porque luego los lugares quedan súper vacíos. ¿Es verdad? Pero mira, no, no. ¡Viva! Pero la gracia es que, mira, sale por aquí. Mira los tres chacos en la casa por detrás, crack. Es que... ¡Ah! ¿Has visto? Ya, bueno, eso yo también los acerco a un moz. ¿Tú eres bobo o qué? Mira, y la próxima casa, que creo que va a ser tuya, te he preparado por aquí una casa muy chula. Tienes que venir por aquí. Mira esta casa. ¿Te gusta? ¿Has visto qué tiene alrededor? ¿Sabes lo que es? Eh, ya sé lo que es. Para, 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 para. Sé lo que es, sé lo que es, sé lo que es. Pues un día te troleé con una casa en bucle. No me lo puedo creer, tío. Eres un sinvergüenza, tío. Creo que sé cómo salir, eh. Yo encontré el hack. Venga, intenta salir de la casa infinita. Mira, 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 mira. Para, eh. Para. A ver, un momento. No vas a poder salir. Es imposible salir. Siempre vas a aparecer dentro de la casa otra vez. Tío, de verdad, esto es un bucle infinito, tío. Sí, es un bucle infinito, Arcel. Así que es imposible. Vale, voy a hacer una cosa. Bueno, pues ahí te quedas. Hola, si me gusta. Yo me voy a decir que tengo permiso de administrador. Tengo permiso de administrador. Pero ¿cómo has hecho eso? A ver, Mario, salta ahora. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, 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 no. Que brincas, chiquet con el agua, chaval. Mira, mira tu casa. Tú, Arcel. No, 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 no. No, 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 para, 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 para. Pero esta, eh, pero, pero esta no es tu casa. ¿Qué has hecho con mi casa, Arcel, tío? ¡Arcel, tío! ¡Me ha destrozado la casa! ¡Que se ha separado como lonchas! ¿Qué ha sido tú? ¿Pero cómo se va a separar? ¡Se ha separado mi casa como loncha de bacon, tío! No, de verdad, tío Toma tu huevo, pesado Pero que esta no es tu casa Toma tu huevo, pesado Venga, intenta pillarlo No, espérate, espérate, espérate A ver, ojo ¿Dónde va? Lo voy a tirar ¡Para, para, para, para! ¿Dónde está? ¿Dónde está el huevo? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, hacemos así ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aguín, va, güey! ¡Aguín, va, güey! ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es esto? ¿Pero qué es esto? Es la quinta dimensión, Arcel Bienvenido Se te ha descalcificado la glándula pineal ¿Sabes lo que significa eso? Que no estás en la tierra Estás en la quinta dimensión Todo lo que estás viviendo es un sueño ¡Venga, tira! ¿Qué? Pero, 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 tío Te vuelves mi huevo Toma tu huevo, pesado Venga Pero... ¡Esto es un coal! Pero tú eres un sinvergüenza ¿Qué haces? Tú sí que eres un sinvergüenza, crack Tú sí que eres un sinvergüenza ¡Venga, dámelo, 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 dámelo! Me cago en, me cago en ¿Sabes lo que es lo peor, Arcel? Que no vas a poder salir de aquí No puedo subir, tío ¿Sabes lo que es lo peor, Arcel? Que se ha quedado el huevo en la quinta dimensión, literalmente Espero que sea broma Te lo juro Se ha quedado el huevo en la quinta dimensión, tío ¡Pome agua! ¡Adiós, crack! ¡Nos vemos! Vale, chicos Se ha quedado el huevo de Arcel en la quinta dimensión Así que hemos perdido en este mundo el huevo Así que nada Espero que os haya gustado mucho este vídeo Nos vemos mañana con próximos vídeos ¡Chao, chao! What the fuck Es un Waterdrop en F5